Yo tengo una morena que no sabe bailar, y siempre hay que bailar, no tiene que pisar. Una morena que no sabe bailar. Ya vas con este teléfono, ni creas que vas a salir con tus amigos, todavía te falta lavar los trastes, limpiar mi cuarto, yo ahorita regreso, te encargo la comida, por favor. Sí, mi amor. Y de nuevo, la fusión musical perfecta. La mujer que yo tengo me quiere mandar, y si no le hago caso me empieza a maltratar. La mujer que yo tengo me quiere mandar, y si no le hago caso me empieza a maltratar. Mis amigos dicen que soy un manilón, la verdad es que sí, pero tengo mi razón. Mis amigos dicen que soy un manilón, la verdad es que sí, pero tengo mi razón. Es que no saben lo que tiene, esa mujer me enloquece, mira nomás como lo mueve, ella me acelera el corazón. El manilón, me dicen mis amigos en el vacilón, el manilón, me dicen mis amigos en el vacilón, el manilón. Dígan lo que digan, yo me como un bombón. ¡Gúzala! ¡Mami! La mujer que yo tengo me quiere mandar, y si no le hago caso me empieza a maltratar. La mujer que yo tengo me quiere mandar, y si no le hago caso me empieza a maltratar. Mis amigos dicen que soy un manilón, la verdad es que sí, pero tengo mi razón. Mis amigos dicen que soy un manilón, la verdad es que sí, pero tengo mi razón. Es que no saben lo que tiene, esa mujer me enloquece, mira nomás como lo mueve, ella me acelera el corazón. Es que no saben lo que tiene, esa mujer me enloquece, llega en la cama me entretiene, ella me acelera el corazón. El manilón, me dicen mis amigos en el vacilón, el manilón, digan lo que digan, yo me como un bombón. El manilón, me dicen mis amigos en el vacilón, el manilón, digan lo que digan, yo me como un bombón. Y esto va para todos los manilones del mundo, como tú y como yo. El manilón, me dicen mis amigos en el vacilón, el manilón. El manilón, me dicen mis amigos en el vacilón, el manilón, digan lo que digan, yo me como un bombón. El manilón, me dicen mis amigos en el vacilón, digan lo que digan, yo me como un bombón. Gracias.